El mejor día, la mejor hora, el mejor momento, cualquier cosa puede pasar. Recuerden la etiqueta que estamos utilizando el día de hoy, Santo Sábado, y muy a propósito de la santidad. Hoy les vamos a presentar públicamente a los medios venezolanos, no a través de las redes sociales, sino a través de esta pantalla de un canal de televisión, a Tiago León Schoesgruber, acompañado por supuesto de su mami, la actriz venezolana Erika Schoesgruber. ¡Ay, bienvenido! ¡Hola, Venezuela! ¿Qué tal? ¡Hola, Venezuela! ¿Cómo están? Estás pasadito de hora, hay que dormir. Hay que dormir, ese es el sueño, ese es el sueño, ya vamos a ir a dormir. Pero los bebés no tienen hora, tú sabes que sí, se levantan cada media. Muchas veces en la madrugada, a veces se duerme tempranito y duerme hasta cinco horas, cuatro horas, otros días duerme una hora y se despierta, pero bueno. La vida te cambió, la vida te cambió por completo. Pero me cambió para bien, estoy súper feliz, súper feliz con él, es una bendición. Llora cuando no tiene que llorar. No, además que teníamos un ratito aquí, ¿no? En comerciales. Sí, estaba tranquilito. Y se estaba portando de maravilla, además Erika nos decía que acostumbraba a no llorar y miren, vale, Tiago. Típico, típico, él está haciendo su debut. Claro. ¿Qué pasa, hijo, mi amor? Sí, tiene que ser aquí. Creo que vamos a llamar a la abuela si sigue así. Vamos a montarlo aquí un ratito. Vamos a darle un chance. Vamos a ver. Vamos a darle un chance. Muchas gracias por la invitación, de verdad, yo feliz de estar aquí. Y más de traerles al gordito, ustedes que se han portado siempre tan bonito conmigo en todo momento. Gracias. Erika, ¿no? Que te esperaste hasta este momento y qué bueno que es en sábado en la noche. ¿Por qué esperaste tanto? Bueno, porque estaba muy chiquitico primero, pues ya va a cumplir tres meses, ahorita el 5 cumple tres meses. Yo me tardé para mostrarlo también en las redes. Sí. Pero la gente, que apúrate a muéstarlo, pero yo quería hacer algo bonito. Entonces esperé que le hicieran unas fotos maravillosas que se la hizo una chica venezolana, por cierto, que se llama Rosángela. Y le hice unas fotos hermosas y así fue que lo di como que a conocer en las redes. Y después, bueno, nada, salió el momento, me llamó la producción del programa y como estoy de verdad que muy agradecida con ustedes y me encanta el programa, pues ¿por qué no venir? Y agarré a mi muchacho y vámonos. Erika, bueno, ya tú eres tía, has vivido muy de cerca con los hijos de Patricia, pero tener un hijo es algo completamente diferente. Yo me imagino que esa sensación de verlo por primera vez, de sentirlo, fue mágica, ¿no? Mágica. Yo no paraba de llorar, o sea, además que mi papá, como todos saben, es médico, entonces él entró conmigo a la operación y él estaba ahí ayudando, entonces cuando ya iban a sacar el bebé, fue cesárea, él me decía, ahí viene, ahí viene tu hijo, y yo, ay, yo, papá, yo lloraba, lloraba. Y cuando lo escuché llorar, yo empecé a temblar, me lo pusieron aquí al lado, yo lloraba, le daba besos. Ay, no, es un momento que quien es madre, pues, entiende perfectamente lo que estoy diciendo. Claro, yo ya estaba entrenada como tía, tienes toda la razón. Sí, pero no es igual. No es igual, pero en mi caso particular, es muy parecido el amor que le tengo a mis sobrinos al que le tengo a mi hijo. Porque esos niños son como, ay, no, parte de mi vida, parte de mi corazón. Sofía siempre anda conmigo por todos lados. Mau también es un niño súper dulce, entonces me los he disfrutado un montón. Me volví una experta gracias a ellos. Ya cambié pañales rapidito. Ya venías entrenadita. Pero bueno, la maternidad es, sin duda alguna, como tú decías, una bendición, pero también tiene su parte dura, su parte difícil, una parte incluso de aguante, esta de resistencia física. ¿Cómo te estás llevando entonces ahora con todo este proceso? Porque inevitablemente tienes que dedicarte exclusivamente a él. Bueno, ahorita estoy 100% dedicada a él. Estoy, todo mi día es para él, toda mi noche es para él. He querido que sí empezar a hacer ejercicio, pero no he tenido la voluntad. Uno dice, ay, que no tengo tiempo. No, no he tenido la voluntad de empezar. Tengo la ayuda de mi esposo también, él me ayuda, él colabora muchísimo en la casa. ¿Y qué es lo más duro para completar esa pregunta? Lo más duro, los trasnochos. Uf, los trasnochos que a veces tú estás cansada, estás en el momento que lo que quieres es dormir. Y él se pone así. Pasa la abuelita, allá va. Ay, sí, mira, la abuela nos están ayudando para que las... Teno para allá, ok. Súper abuela al rescate. Súper abuela al rescate, menos madre. Además, una abuela bellísima. Gracias, gracias. La abuela, si ustedes la vieran de punta en blanco, más adelante, más adelante. Y ahora que va con la abuela no llora, ¿viste? ¿Viste? Lo que pasa es que las abuelas siempre tienen ese buen don. ¿Para cuándo tienes planificado el bautizo, Erika? Todavía. Sí lo quiero chiquitico, pero todavía no tengo como que una fecha exacta. Pero sí me gustaría pequeñito, me parece que es como que más cucho. ¿Y tienes escogido a los padrinos ya? Mi hermana, porque si no es la madrina, me mata. Tú eres la madrina de Sofi, ¿verdad? De Sofi. No, de Mau, perdón. Ah, de Mau, ok. Que tengo un cable, una cosa. Estamos en vivo, estamos en vivo. ¿Qué pasa? Y ya que estamos tocando el tema del bautizo, también vas a hacerlo público, muy mediático, como han sido muchas de tus cosas. Tu boda fue así, todos los acontecimientos, o casi todos los acontecimientos familiares que han tenido. Sí, bueno, claro, es como todo, ¿no? Uno está dentro de este medio y por más que sea uno se debe a un público, una cosa. Pero siempre digo, uno es igualmente un ser humano normal, común y corriente. Uno tiene una vida privada dentro de lo público, que son nuestras vidas, pues uno tiene su pedacito que sabe. Pero sin embargo, sin embargo, sí, sí me gustaría pues compartirlo, pues compartir algunos momentos, tal vez fotos o que cubran algún pedacito, sí, no, no me niego. Además que, bueno, a pesar de que estás totalmente dedicada a la maternidad actualmente, se volvió, se está volviendo a transmitir a través de la pantalla de Benevisión, Vieja Yo, una telenovela en la que participaste hace muchísimo tiempo, ¿no? Sí, 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 la estoy viendo. Y cuando lo ves, cuando lo ves, ¿cuál es la sensación? Porque me imagino que dices, oh, estaba muy niña, oh, yo sí actuaba mal, ¿cómo lo hacía así en ese momento? O estaba más flaca o estaba muy... Típico que la figura es lo primero para una recién... Pero sí, por supuesto. Sí, dada luz. Por supuesto. Que esa es otra. Yo aprovecho el momento de decirlo. O sea, dejen a las mujeres embarazadas, no embarazadas, las que acaban de tener a sus bebés, déjenlas en paz. Que si estás gorda, que no sé qué. O sea, voy para tres meses. Bueno, yo me aumenté más de 20 kilos. Pero ahora no. Pero es lo normal. Me disfruté mi embarazo conmigo, que me dio la gana. Claro, ahorita estoy, bueno, poco a poco recuperando mi figura, pues poco a poco no tengo apuro. Entonces, claro, veo lo de la novela y me veo flaquita, hace muchos años más jovencita y yo, ¿cómo han cambiado las cosas? Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos poco a poco. Y también estás, no solamente con eso de la telenovela, sino también estás, no sé si por estrenar una película. Sí. En la que haces el personaje de Yuli. De Yuli. Y la película lleva por título El hijo del presidente. El hijo del presidente. Sí, eso es una película venezolana, obviamente, pero sirve para toda Latinoamérica y para todos los países, porque la gente cree que es vinculada al tema de algún gobierno. Y no les digo que no, porque quiero que la vayan a ver, pero bueno, realmente tienes otro mensaje, un mensaje sentimental y un mensaje emocional bárbaro. Es muy bonita la película, además que es hecha en Venezuela y muestra pues la realidad, muestra las dos caras de Venezuela, como lo hay en cualquier país. Entonces es una película súper bonita, de verdad, tiene un contenido increíble, fue grabada aquí en Venezuela, en barrios de Caracas, estuvimos en Chapellín. La gente nos trató pues maravilloso. Yo comía arepa frita, por tabela todos los días, porque me llevaban al set de grabación. Este fue muy bonito, además que todo el equipo de la película, el director, Jackson, Vladimir, todos mis compañeros, fue de verdad que una experiencia increíble. Ya estamos prontos a estrenarla, no sé la fecha exacta, vamos a ver. ¿Y Yuli? ¿Y Yuli qué tal? ¿Cómo te diste tú? Porque eso, a veces uno dice, bueno, yo encontro el personaje, el personaje me... yo lo elijo, él me elige a mí. Él me eligió. ¿Te eligió Yuli? ¿Yuli por qué? ¿Cómo es Yuli? Porque es una chama, de estas chamas zumbadas, pero no es que es malandra, no, no. Ella es como pilas, es la chamita del barrio que quiere surgir, quiere estudiar, no quiere andar en malas cosas. Alienta a sus amigos a lo mismo, pues, a que estudien, a que echen pa'lante, a que trabajen, a que no tengan nada regalado, nada robado, ¿sabes? Es un personaje súper bonito, es súper interesante, pero tiene su tumbado que no se lo quita nadie, obviamente, lo tiene como que en las venas. Tienen que verla, está súper interesante. Ahorita que hablas precisamente de alentar, yo creo que revisando tus redes sociales, que además llegaste al millón de seguidores, ¿no? Sí, sí. Colocaste una torta y todo esto. Sí, un ramo de flores. Que tú desde siempre, no ahora en este proceso, a lo mejor del embarazo y de ser madre, sino desde siempre has alentado mucho a los venezolanos sobre hacia dónde dirigirse, sobre a lo mejor la situación país, lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Qué recomiendas o cuál es tu mensaje sobre estas elecciones que están próximas a realizarse, estas elecciones presidenciales que tienes? Bueno, mira... ¿Vas a ir a votar? Voy a ir a votar. Mira, yo creo que no, realmente te lo digo, porque si puedo hablar pues con libertad plena, hablo, me parece que si voy a votar es como que estoy diciendo que eso que hace las elecciones es verdadero y es válido y es sincero y es algo con lo que yo, Erika Schroeder, no está de acuerdo. No me parece que es algo confiable, por lo tanto no voy a votar porque mi voto va a quedar en el aire. O mejor dicho. Entonces no, yo no creo que voto. A lo mejor cinco minutos antes me levanto y voy. Sí, puedes cambiar a lo mejor de opinión de aquí a ese momento. Es que todo el mundo en algún momento rectifica y puedes cambiar de opinión. O digo que no, hasta hoy digo que no, de repente en el momento, bueno, dale, vamos y voto. He votado todo, he ido a cuanta marcha ha habido, he hecho de todo, porque bueno, yo creo en Venezuela, quiero estar en mi país, vivo en Venezuela, trabajo en Venezuela, mi hijo nació en Venezuela, me casé en Venezuela, todo es en Venezuela. Y que mucha gente me dice, claro, pero no te vas, tal vez tengo la oportunidad de irme, no digo que no, tal vez no, porque es que tampoco es fácil. No juzgo tampoco a mis compañeros del medio que se han ido y que están trabajando afuera. Simplemente algunos están trabajando dentro del mismo medio, otros están haciendo otro tipo de trabajo. Entonces no hay que juzgar, el que se fue, se fue, que le vaya chévere, bendiciones, que surja, que tenga mucho éxito y el que se quedó, pues bueno, nada, seguir luchando por Venezuela y seguir creyendo en nuestro país y ocuparse cada quien de su vida a trabajar y a centrarnos en un futuro y nuestras metas. Y ya, es lo que yo puedo decir. Eso, trabajo, sentarse, cada quien, reflexionar. Sí. Los valores, eso tiene que ver con los valores, definitivamente, de cada venezolana. Hoy en día, ¿cómo ves tú los valores que mantiene la sociedad venezolana? Púchale, yo creo que mucho de eso se ha como perdido. O sea, pienso que debemos rescatar los valores, rescatar ese amor de familia, rescatar el venezolano como tal, lo que éramos antes, ¿sabes? Serviciales, amables, yo te echo una mano, este no tienes algo, toma. Pienso como que, claro, me imagino que tanto estrés y tanta cosa que se está viviendo a diario, pues la gente anda como engrinchada todo el día. Y pienso que, en mi caso, por lo menos, yo le doy gracias profundamente a mis padres porque nos han dado una familia, han sido un bastón, un pilón siempre, y nos han enseñado a ser mujeres de bien y a echar para adelante, a no necesitar que nos den nada, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que yo creo, que sí se han perdido un poco los valores en Venezuela, pero... No, y ahora que eres madre, me imagino que de alguna manera quieres tener a Tiago en una burbuja, ¿no? Para no contaminarlo, para que esos valores sean justamente los que te inculcaron a ti, transmitirlo nuevamente a los niños. ¿Cómo haces justamente con esta pérdida de valores? Porque yo creo que es innegable la pérdida de valores que hay actualmente en la sociedad para lidiar con eso en las redes sociales. Porque, por lo menos, veo y lo hablo en carne propia la cantidad de insultos, de cómo te vejan a través de las redes sociales, sin importar, sin saber, sin conocerte, porque no es lo mismo la Erika Schroeder que ustedes ven por las redes o la que ven en un programa de televisión que la que está en su casa siendo madre y en compañía de su familia, de su esposo o de su sobrino. Es lo que yo digo, o sea, claro, somos figuras públicas, está bien, nos debemos a un público, tenemos una vida privada, poco privada, está bien. Yo no digo que no porque tengo desde los 12 años en este medio y ya como que uno termina de acostumbrarse, ¿no? Pero un pedacito de nuestra vida es nuestra vida, ¿me entiendes? Entonces, a veces hay personas que de repente, a mí me lo dicen ahorita, a veces, no todo el mundo, o sea, de un millón de seguidores, no sé, y 60 mil likes en una foto, cinco comentarios insultos, cinco comentarios que me dicen cosas horribles, simplemente yo lo que hago es elimino y bloqueo, sí, yo bloqueo a la gente que se meta conmigo porque es que no me interesa ese tipo de seguidores en mi cuenta. Tener esos tóxicos sin duda. Claro, yo necesito gente que sume, no que reste, porque así como hay personas que se meten contigo, hay personas que, qué bonita, qué linda, te felicito, no sé qué, para adelante, Erika, ánimo, en momentos difíciles que uno ha pasado, en momentos de alegría, como el nacimiento de mi hijo, estuvo la gente allí, ¿sabes? Es decir, en tu caso, las redes sociales y un millón de seguidores, porque has tenido un éxito rotundo en redes sociales, eso no se puede negar, ahí están los números, ¿han sido una bendición o una maldición? No, una bendición. Porque tú, y eso todo, de alguna manera, lo saben los venezolanos, y tú has lidiado muchísimo con fuertes ataques, este mes también fue el Día de la Mujer, y tú fuiste también, de algún momento, muy duramente atacada. Sí, pero es eso que te estoy diciendo, o sea, obviamente hay momentos en los que uno dice, ya, lo voy a cerrar, y estoy harta, pero después, te calmas y piensas, y dices, no, porque, además que me lo disfruto, ¿me entiendes? O sea, me encanta. No digas eso, porque entonces empieza, no lo voy a cerrar, no lo voy a cerrar, mi Instagram queda abierto, y además abrí un Instagram de Tiago, que se llama Baby Chamito, entonces, ¿sabes? Está abierto el Instagram. Está abierto, sí, entonces, claro, eso para mí es como una ventana, es una ventana, pues, hacer recomendaciones, mucha gente me pregunta, ¿cómo te cuidas el cabello? No sé qué, qué pintura de uña utiliza, cómo te maquillas, yo no le digo a nadie cómo hacerlo, yo les echo el cuento de cómo lo hago yo, ¿sabes? Y así como que me ha funcionado, pero sí, evidentemente, mis redes sociales han sido para mí una bendición, es una ventana que ya hoy en día, pues, no la tenemos tan fácil en cualquier medio, pues nada, uno tiene su propia ventana desde su red social. ¿Te arrepientes de alguna cosa que hayas publicado, por ejemplo, y yo no quiero que vean el cumpleaños de mi sobrina, por ejemplo? Porque la gente es muy destructiva, y sí, esa es una realidad, afortunadamente en tu caso son pocos, pero es una realidad. Sí, pero no, para nada, es que es lo que te digo, también yo creo que depende como cada quien maneja sus redes sociales, y lo que uno permita que la gente se meta en tu vida, porque a ti te pueden decir lo que tú quieras, pero allá tú sí permites que te afecte, que no, además que nadie me da de comer. ¿No te parece que expones demasiado en este caso, con tus redes sociales? No, para nada, es mi estilo y me gusta y me encanta compartirlo, porque es lo que te digo, es mucho más la gente positiva, que la gente que se inventa cuentas falsas para insultarte, porque de paso hay gente que no tiene el valor. Ay sí, por favor. ¡Panita! O sea, insultame, chico, tú sabes dónde vivo, insultame en la calle, dímelo de frente. O esas cuentas con personajes escondidos, ¿no? Sí, exacto. Que empiezan a montar cualquier cantidad de informaciones que además son falsas. Cosas extrañas que inventan. Para desprestigiar a diferentes personalidades. Erika, tenemos que presentar a tu mamá. ¡Mami! ¡Miren qué belleza! ¡Ven, mi amor! ¡Ay, qué bella la abuela! Aquí está mi mami, que esa me acompaña a todos lados. ¡Miren! Pero además no está sola, porque la familia, la familia vino casi, casi, ¡Sofía! ¡Ven, ¡corre! Aquí también está Sofía, ¡corre! ¡Ven, la belleza! ¡Ven, le ponte aquí para que te ayudes a sacarle! Aquí sé Patricia, aquí Sofía. Ven lo que le dije hace rato, que no mentí, que siempre me acompaña a todos lados. Aquí está. ¡Ay, miren qué bella! Saluda mami, mira ahí, dile hola a la gente. Esto es una belleza de niña, ¿verdad? ¡Dile gracias! Ella quería aparecer un ratito en televisión. En nombre de todo el equipo de Sábado en la Noche, pues, como habrás visto, Erika, te damos las gracias y te lo queríamos dar con estos obsequios. Muchas gracias, ¡qué belleza! Que enviaron, por ejemplo, mira aquí están estos globos, cortesía de Ora Globos, que dicen Tiago, ¡Ay, ora Globos! Gracias con ellos. Ellos estuvieron en mi boda también. ¡Ay, sí! Sí, gracias mi amor, muchas gracias. Por aquí abajo, este, tenemos bebecitos en línea. Tan bella, muchas gracias, qué belleza, gracias por el cariño. Que tengo entendido que tienen una, una gran alianza contigo, y te han ayudado en todo este proceso. desde pequeñito, desde que Tiago estaba en la barriguita, pues, ella ya mandaba cositas, y muy ropita, y jugueticos, de verdad que sí, ha sido ya, ya es como una amistad, en realidad. ¡Ay, qué lindo! Por aquí hay este otro, de cortesía de Sweet Flowers BE, con muchos chocolates que son para Sofía. Sí, ya Sofía me advirtió, ella dijo, los chocolates son míos, son tuyos, mami, tranquila. Siempre y cuando te comas tu comida, que completa, ¿ok? Pequenitas de espinaca. Bien. Y este que tienes que abrirlo. Ay, Dios, Sofía, ayúdame a abrirlo. De Quare Baby, ella es una diseñadora de Valencia, que es talentosísima, y bueno, tiene cosas bellas. Sácalo, mami. Piezas hermosas, con talento venezolano, mire. Ya se las voy a mostrar. Sombras tan largas, de destaparlo. Creo que ahorita lo queda un poquitico grande, pero... Mira esta belleza. Bellísima. Mira, mamá, qué belleza. Las cosas bien hechas en el país, cosas bien hechas en el país. Ay, sí, dale. Diseño venezolano que hay de sobra, es increíble el talento que hay en este país. Yo no me canso, o sea, no dejo de sorprenderme. Y tú eras una de esas, porque tú también formabas parte, tú diseñabas, incluso hacías piezas para vestir, para lucir, accesorios. ¿Eso ha quedado un poco de lado? Todavía me piden, todavía me piden. ¿Cuándo? Quiero una pañalera, quiero un vestido, quiero uno de tus portacosméticos. Entonces, claro, ahorita, 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 ahorita ya estoy dedicada a Tiago 100%, porque realmente no me, se está durmiendo tan bello, porque realmente no me da como que mucho tiempo de hacer otra cosa. Oh, bueno, no es que no me da mucho tiempo, no quiero tener el tiempo para otra cosa, quiero estar dedicada a él. ¿Quieres aprovechar? Sí, ¿Qué quieres ser tan rápido? ¿Quieres aprovechar este proceso? Sí, sí. Pero bueno, nada, pronto, tal vez y pronto le. Y que no tenga seis meses, porque te empiezan a preguntar ¿para cuándo el hermanito? ¡Uy, sí! Calma, calma. Eso viene. Mérica, muchísimas gracias por compartir este rato con nosotras, a tu mami, a Sofía, por supuesto, Tiago, tan hermoso. Ah, hermoso. Gracias por abrirle las puertas de tu familia a Venezuela a través de este programa. No, a ustedes, muchísimas gracias, 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 gracias por el apoyo, por la invitación. Y bueno, nada, nos vemos en una próxima oportunidad. Seguramente. Y a lo mejor esas redes sociales crecen y entonces a lo mejor después eres youtuber, no sé. Puede ser. Viene un proyecto, viene un proyecto por ahí hablando de eso de youtuber, viene algo bien chévere por ahí, estén pendientes. Como quien dice, activen las notificaciones. Ah, mira, qué belleza. Gracias. Esa es la pantalla, esa es como... Ay, qué bueno. Gracias. Y vamos a ir a la pausa, pero ya venimos con mucho más. Recuerden esa etiqueta que está ahí abierta, pendientísima, para que ustedes expresen y digan lo que quieren. Recuerden que estamos regalando una entrada para el microteatro, válida para dos personas, para que vean la obra, que quieran. Santo Sábado. Esa es la etiqueta. Ya venimos. Gracias. Gracias por ver el video.